¿Qué es la prevención? En cualquiera de las áreas de salud, de seguridad y en este caso de prevención de accidentes, créame que esté usted atenta y atento de toda esta información que nos comparten nuestros invitados del día de hoy. ¿A partir de cuándo empezaron con esta tarea, con este programa de prevención de accidentes y qué tanta respuesta positiva hay de parte de la ciudadanía? Bueno, pues el programa empezó hace un año, como dijo Fausto, y bueno, la respuesta ha sido paulatina, de menos a más. Tenemos la esperanza de que la ciudadanía cree conciencia, pero bueno, hay que ser realistas también. Hay todavía mucha gente que no quiere entender esta situación. A pesar de que estamos viendo los accidentes todos los días, estadísticamente estamos manejando de dos a cuatro accidentes de motociclistas diario en la ciudad de Oaxaca, donde de los cuatro accidentes, los cuatro requieren la atención y el traslado a un hospital, porque pues hay partes del cuerpo que quedan muy desprotegidas en un motociclista, principalmente piernas y brazos. Entonces, independientemente de que si no llegan el casco, pues la cabeza también es una idea muy vulnerable. Tenemos accidentes, choques, atropellamientos todos los días también. El 60, 70% de accidentes que tenemos son personas con accidentes automovilísticos. Y bueno, pero también hay una cifra que se nos está incrementando mucho, que es el número de gente enferma, que ya requiere la atención médica por una urgencia. O sea, lamentablemente nos hemos dado cuenta que así como hay una falta de cultura de la prevención de accidentes, también hay una falta de cultura del autocuidado de nuestra salud. Hay que recordar que hace unos meses la Secretaría de Salud Federal determinó que la obesidad es una... ya es una enfermedad crónico-degenerativa, pero ya no es una epidemia, es una pandemia a nivel nacional e internacional. Y recordemos que la obesidad es causal de enfermedades más graves, como la hipertensión, la diabetes. Hay un número muy elevado de gente con diabetes que al día de hoy no sabe que es diabética o gente con hipertensión que sabe que no es hipertensa. Y que lamentablemente cuando el cuerpo ya empieza a dar gritos que requiere la atención médica, es cuando sufren estas recaídas que ya necesitan una ambulancia. Gente que está trabajando y se desmaya, gente que está en su casa y empieza a convulsionar, gente que está tranquilamente comiendo y sufre algún colapso y es el momento en que requieren la ambulancia. Lamentablemente, a partir de mitades de noviembre a la fecha, el número de gente que ha necesitado una ambulancia por una enfermedad crónico-degenerativa y que ha recaído ha sido muy alto y ha llegado al grado de que el índice de mortandad ha también incrementado mucho. Ahorita hemos manejado números de uno a dos fallecimientos que hemos atendido como Cruz Roja diarios a partir del 30 de noviembre. Si hacemos cuentas, llevamos del 15 de noviembre, perdón, llevamos un poquito más de 35, 40 días, 40 días, con estas cantidades y estamos hablando más o menos de 60 personas fallecidas en estos días por enfermedades crónicas degenerativas. Se manejaban por regular rangos de edad entre 50 y 70, 80 años, gente de la tercera edad, pero ya estamos registrando personas fallecidas de 30, 34, 40 años. Entonces, esto delimita que hay una situación preocupante, el hecho de que se tenga que mover una ambulancia por una enfermedad, cuando se puede evitar con el simple hecho de ir al médico, de cuidar la alimentación y si uno ya tiene la enfermedad, pues de mantener sus medicamentos al día, de no comer, no tomar lo que el médico le prohíbe. Sin embargo, pues hay mucha gente que está enferma, que sabe que no debe tomar líquidos, por ejemplo, refrescos, y ahorita con las fiestas se está tomando. Que no debe tomar mucho alcohol, se quedan privados de borrachos y demás situaciones. Entonces, lamentablemente, es una situación que sí nos está llamando la atención y que pues tratamos de exhortar a la ciudadanía de que se cuide la salud. Si no se cuidan, yo creo que aquí es de preocuparse porque está cayendo mucho el número de enfermos y de muertos. Oye, Fausto, mira, Moisés nos dice que han aumentado las muertes de jóvenes por cuestiones generadas por enfermedades, pero tú también nos compartías este dato de que en accidentes se nos están muriendo los jóvenes. Las causas, ya nos expusiste varias de ellas, pero a mí me ha tocado cubrir muchísimos accidentes y nos hemos dado cuenta que en la mayoría de ellos el exceso de velocidad y el consumo de alcohol combinado con el volante son dos de los factores principales en este tipo de hechos. Una de las carreteras más peligrosas de Oaxaca es sin duda el libramiento que va hacia Santa María, el Tule. A ustedes les ha tocado asistir precisamente a gente que ha resultado lesionada en estos percances. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué tanta respuesta hay de la gente cuando ustedes les dicen utiliza el cinturón de seguridad, modera tu velocidad, cuidado con los niños, pásalos al asiento de atrás, no los lleves en el asiento de adelante? La gente, ¿qué les dice, Fausto? Digo, es importante saber qué es lo que piensa la gente y qué respuesta tiene a estos llamados que hacen ustedes para evitar accidentes trágicos. Sí, efectivamente, como bien lo dices, una de las carreteras más peligrosas del estado de Oaxaca y de México, incluso, es la carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-Mitla. Hemos hecho algunos trabajos conjuntamente con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, con la Secretaría de Salud, con la Policía Estatal, con la Policía Federal y con algunos municipios que se encuentran sobre lo que es la carretera federal 190, con la finalidad de disminuir la velocidad de los usuarios de las vías. Si bien es cierto, también hemos trabajado con la Delegación Tlacolula. La Delegación Tlacolula y Cruz Roja Mexicana cuenta con una Coordinación Local de Prevención de Accidentes que, de igual manera, hemos sumado esfuerzos y hemos tratado de hacer conciencia, sobre todo en el transporte público. Es uno de los principales puntos en los cuales estamos empezando a llegar porque, bueno, ellos son quienes transitan constantemente esta carretera y muchas veces llegan a caer en la confianza de conocer demasiado la carretera y es ahí donde se llegan a cometer algunos errores en el manejo. Entonces, hemos tratado de hacerles la invitación para evitar el exceso de velocidad sobre la carretera. Ha habido personas las cuales nos los han agradecido, nos han hecho caso inmediatamente, se ponen su cinturón, colocan a los niños en un sistema de retención infantil, se comprometen prácticamente para poder respetar los límites de velocidad. Desafortunadamente, también hemos encontrado personas las cuales van más apurados, van atendiendo otras situaciones. Muchas veces les está uno recomendando el evitar el uso de agentes distractores como es el teléfono celular y prefieren seguir texteando. Y, pues, bueno, esto, te digo, como decía hace un ratito el coordinador Moisés, va de menos a más. Digo, siempre cuando iniciamos con alguna actividad, a veces es un poquito difícil poder llegar a todas las personas, pero cuando tratamos de enfocar hacia dónde queremos ir y darles el objetivo primordial de la coordinación, que es la reducción de lesiones y la reducción de muertes por accidentes de tránsito, empezamos a tomar conciencia. Empezamos a tomar conciencia cuando empezamos, desafortunadamente, a platicar, a demostrar lo que puede suceder cuando existen estos factores. Como bien lo decías hace un momentito, la combinación del alcohol más el volante, híjole, nos ha dado una combinación verdaderamente fatal, mortal. Hemos tenido accidentes mortales en donde, desgraciadamente, mueren más de tres, cuatro jóvenes en un vehículo que se accidenta por el exceso de velocidad, más aparte, en ese momento se encontraban en estado de ebriedad. Entonces, la recomendación es tratar de que si vamos a hacer algún consumo de alcohol, bueno, buscar a una persona como hace algunos años existía el famoso conductor designado, evitar que la persona que ingiera con una sola cerveza, ya nuestros niveles de alcohol en sangre se incrementan y esto va a empezar a generar ciertos cambios fisiológicos a nivel corporal. Si bien es cierto, hay muchas personas que dicen, no, a mí con una cerveza no me pasa nada, yo aguanto mucho, incluso pueden decir muchísimas cosas, pero está demostrado que fisiológicamente el hecho de tomar una sola cerveza ya empieza a generar alteraciones a nivel del sistema nervioso central y, por lo tanto, nuestros reflejos empiezan a disminuir. La visión empieza también a no ser al 100% panorámica, nuestra visión también empieza a sufrir un cambio, nuestros reflejos propios empiezan a recibir un cambio y, bueno, esto hace que desafortunadamente no tengamos los mismos tiempos de reacción. Cuando nosotros nos distraemos por más de dos segundos en textear, el mensaje, si vamos a alrededor de 60 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, en dos segundos que tú te distraes a revisar el mensaje, estás avanzando 14 metros aproximadamente a ciegas. El tiempo de reacción entre que tú voltees nuevamente a la carretera, te percates del riesgo, el peligro que esté enfrente, más el tiempo de reacción de frenado, más la distancia de frenado del vehículo, ya recorriste más distancia y eso va a impedir totalmente que tú puedas evitar el accidente. Sin lugar a dudas vamos a tener el accidente. Entonces es un tema de mucho trabajo, es un tema de estar picando piedra, es un tema en el cual la ciudadanía muchas veces ofrece una resistencia porque si bien es cierto a quienes ya somos adultos, es muy difícil cambiar la manera de pensar, es muy difícil darles a tratar de entender este criterio. Entonces siempre hay una cierta negación, hay una cierta resistencia a los cambios que puedan generar en sus conductas, pero bueno, tratamos de hacerles ver que no es algo en lo cual nosotros queramos obtener o querer distraerlos de lo que ellos realizan todos los días. Lo único que buscamos es disminuir el índice de accidentes y el índice de mortalidad por accidentes vehiculares en este tema de prevención. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Auditorio, el grupo Romasa lo invita a conocer la línea de calentadores Bosch, encuéntrelos en cualquiera de sus diferentes sucursales. Y mire, hace rato que Moisés Santiago nos hablaba sobre este incremento de la gasolina que nos va a impactar a todos, por aquí rescaté una información que hoy publica uno de los periódicos locales en donde nos da a conocer precisamente que a partir del 1 de enero pues el precio del combustible se incrementa prácticamente en dos pesos. Oaxaca está, la capital Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana está comprendida en la región 44, el litro de gasolina será de 15.91 la Magna, 17.68 la Premium y 16.99 el diésel. Más adelante le voy a conocer los costos en otras regiones del estado porque el incremento no va a ser parejo. La gasolina más cara se presenta en Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos.